...sobre el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares. Haciendo una secuencia histórica de lo que esta portavoz, antes diputada autonómica, ha trabajado vinculado con el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia de Linares, he traído, bueno, ustedes conocen perfectamente cómo en cada periodo legislativo no se puede presentar más de una iniciativa sobre un mismo tema. Esto quiere decir que no podemos presentar todas las iniciativas que queramos, sino que sobre el Conservatorio de Música solo te permiten una por legislatura, incluso dos o tres si son de otros temas distintos. Como todo el mundo conoce, he estado dos legislaturas en el Parlamento de Andalucía y les voy a mostrar las cuatro iniciativas que durante estas dos legislativas he trasladado al Parlamento de Andalucía. Y después me explicaré por qué le estoy diciendo todo esto. Concretamente, una fue el 20 de mayo del 2009, otra fue el 2 de junio del 2011, esta está un poco emborronada, pero... otra fue el 26 de julio del 2011, y otra fue el 10 de septiembre del 2012. Todas ellas eran básicamente, en primer lugar, exigiendo el aumento de especialidades que se habían prometido para nuestro conservatorio, otra, criticando, denunciando, que algunos alumnos se estaban quedando sin poder matricularse como consecuencia de la reducción de plazas que se había producido durante estos años, y la más importante de todas, que es la moción que presentamos al Pleno el próximo 26. Es, concretamente, la ampliación de las instalaciones del Conservatorio de Música de Linares, sobre todo vinculada a algo que nos parece fundamental, que es el auditorio. Y luego, en segunda instancia, porque sabemos que esto no puede ser de hoy para mañana, exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos vinculados con un convenio que después les demostraré perfectamente, firmaron o pseudo firmaron, al menos hubo un acercamiento, una declaración de intenciones, como me explicó perfectamente el consejero de turno, para que los alumnos, más de 720 alumnos, están matriculados actualmente en el Conservatorio de Música de Linares. Para que estos alumnos puedan completar su formación, que no se nos puede olvidar que es profesional, profesional, en un espacio escénico y acústico de condiciones óptimas. Esto formaba parte de una planificación general que se hizo. Bueno, saben ustedes perfectamente que el Conservatorio de Música se inauguró a último de los años 90, donde constaba de cuatro fases, que solo se desarrolló una y que están pendientes el resto. La segunda fase era el auditorio, porque el 90% de la formación musical se debe de hacer en un escenario apropiado para que la autoestima del alumno y del profesor sea de calidad y acorde a la profesionalidad de las instalaciones y la titulación que se adquiere al salir de ellas. Esta promesa expresa desde el año 2000, ustedes recordarán perfectamente y si no, yo les abro la memoria, hizo acopio, o sea, acogió más de 10.000 firmas que se presentaron concretamente el 10 de julio del 2001 ante la Delegación de Educación exigiendo tanto que el conservatorio fuera superior, que después ya esto lo hemos apartado un tiempo, más que nada porque se ha hecho superior el de Jaén y sería también un despropósito y hay que tener también sentido común, pero no renunciando a la posibilidad de que tuviéramos un auditorio como lo pide la comunidad educativa, los padres, los alumnos y la situación calamitosa que se están produciendo últimamente en las instalaciones del conservatorio donde se han ofrecido conciertos para nuestra vergüenza y digo nuestra vergüenza de todo Linares porque Linares, si algo tiene incuestionable, si algo de verdad es patente y notorio es el gran valor, la gran cultura musical que tiene Linares. Solo hay que ver la cantidad de solistas, concertistas, directores de orquesta, coros, bandas de música que trabajan en nuestra ciudad, algunos con reconocido prestigio, no solo nacional, sino internacionalmente. Y si nosotros no somos capaces de inyectar valor a lo que de verdad tiene valor en Linares, apague y vámonos, como dice el refrán. El Partido Popular lleva muchos años, como le he demostrado anteriormente, defendiendo esta iniciativa. Estamos convencidos que es el momento apropiado para empezar a solicitarla. La vamos a solicitar en el próximo pleno del ayuntamiento. Si no nos vetan las mociones, como viene ocurriendo en los últimos plenos, porque debe de conocer la opinión pública que al Partido Popular ya se nos han vetado tres mociones distintas por diversas causas. La primera vinculada a los veladores y las terrazas de Linares, porque no tenía informe técnico favorable por parte de intervención o de tesorería. Y luego, dos, porque entendía el equipo de gobierno que no le habíamos dicho estas propuestas en la comisión. O sea, que se está cercenando, coaccionando, censurando la actividad que el Partido Popular propone a los plenos por diversas causas, posiblemente legales, pero poco saludables. Poco saludables. Porque no pasa nada por llevar unas mociones, debatir estos problemas en los plenos y hacerlo de forma limpia, transparente y honesta. Y si hay que votar que no, pues no, pues no pasa nada. Pero al menos es que desmoraliza, créanme que desmoraliza, estar reunirte con colectivos, en este caso, con la dirección del centro, con alumnos y con profesores del conservatorio. Y desmoraliza que después de un trabajo invertido en recabar información, en actualizar datos, datos que ya estaban desactualizados a lo largo del tiempo, que luego te digan que no entra debate porque no has puesto Insta, porque no. Eso es frustrante, créanme que es frustrante. Entonces, lo que le pedimos al equipo de gobierno es que tenga a bien aceptar las propuestas que desde el Partido Popular le hacemos, porque son propuestas que se basan en la cercanía con los problemas reales de la ciudad, intentando de buena fe, con total y absoluta lealtad, con una oposición constructiva que quiere hacer lo mejor por su ciudad, aportar nuestro granito de arena. Un convenio famoso que se hizo, o se supone que se hizo, así me lo ratificó a mí el consejero Álvarez de la Chica, como a continuación le leeré en su momento, diciendo que se iba a hacer un convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación de entonces para ofrecer al conservatorio las instalaciones del pósito, a cambio de que la Junta de Andalucía se comprometiera a sufragar los gastos inherentes, sobre todo a mantenimiento y limpieza de estas instalaciones. Y no es baladí esta oferta que el Partido Popular le hace, es porque desde el convencimiento absoluto, porque así nos lo han dicho, desde los profesores, desde los padres y desde los alumnos, es fundamental para la formación en disciplina musical que estos alumnos tengan la destreza y el adestramiento en un auditorio que reúna los requisitos. Y nos vemos en la obligación de reivindicarlos a través de las propuestas que la legislación nos ampara, de las que nos hemos comprometido con la ciudadanía, con la ciudad de Linares y así lo vamos a hacer. Y lo único que esperamos es que no nos vuelvan a coartar esta libertad de presentar iniciativas y, por supuesto, defenderlas en el pleno. Para ratificar cuántas cosas he dicho que sé que ustedes conocen perfectamente, hay multitud de testimonios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos en el año 2013 un recorte de periódicos en el que ya dice educación reitera su voluntad de dotar al conservatorio con un auditorio provisional. O sea, que esto no son cosas que se inventa el Partido Popular. Aquí están las hemerotecas para desgracia de algunas personas que prometen mucho en junio del 2013. Y luego se me olvidó, dice prometí, prometí, y una vez lo conseguí olvidé lo que prometí o algo parecido. ¿Vale? recientemente no ha cumplido ni una de las promesas que nos viene haciendo sistemáticamente. Un poco la de la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares que vamos a exigir también en el Parlamento de Andalucía información vinculada a cuando se va a iniciar esa segunda fase que como todos ustedes conocen perfectamente es ya trabajar el interior. O sea, el Partido Popular está haciendo su trabajo de forma honesta atenta y profesionalmente pendiente de las cosas que se están produciendo en esta ciudad. Créanme que con muchísimas dificultades porque en nuestro ayuntamiento nosotros llevamos esta nueva corporación poco más de seis meses incluyendo los meses de verano que son inábiles. Se lo hemos dicho en otras ocasiones créanme que es muy complicado trabajar en el Ayuntamiento de Linares por la improvisación sistemática que nos hacen tanto en citaciones en protocolos en aceptación de iniciativas y aún así modestamente creo que somos el grupo municipal que más está dando la talla y esto lo digo con total y absoluta humildad porque vamos a todos los actos estamos pendientes de todas las cosas en todas las comisiones estamos introduciendo iniciativas fruto de las reuniones sistemáticas de un trabajo ímprobo con la gente con los colectivos nos estamos dejando como les decíamos anteriormente y en nuestras promesas electorales nos estamos dejando la piel por esta ciudad que créanme que de verdad de verdad merece la pena por eso abrimos abrimos los brazos a la colaboración institucional honesta sincera nunca en la historia de Linares se ha producido una inflexión tan importante como la que hay actualmente tenemos la ciudad de Linares representante en diputación en el parlamento de Andalucía en el congreso y casi en el senado también porque tenemos una persona muy vinculada a Linares como a Gabino Puche y lo que de verdad hay que hacer es intentar paliar el drama económico laboral y social que esta ciudad está padeciendo